Raúl García es el tecnólogo audiovisual que lleva 27 años trabajando en el planetario. Tiene memoria de los cambios e historia de este lugar que debió cerrar un año a causa de un incendio. Él se enorgullece de hacer parte de una institución que acerca a la gente al universo. A mí me alegra pues de que muchos de los niños que en esa época visitaban el planetario, muchos han logrado salir adelante estudiando alguna carrera de astronomía. Las instalaciones del planetario se remodelaron para estar a la vanguardia. Solo quedan recuerdos, aprendizajes en torno al planeta, asteroides, estrellas, nebulosas y fenómenos astronómicos. Pues son nuestros primeros 30 años y eso quiere decir que pues si bien tenemos una historia atrás nos estamos viendo siempre nuevos. Y eso es digamos como uno de los objetivos que tenemos actualmente. Ya son 30 años de alcanitario, uno de los mejores del país por su tecnología. Los visitantes pueden ver en imágenes muy reales lo que sucede en el espacio.